No volvió, aunque siempre dicen eso de que todos vuelven tarde o temprano, pero no lo hizo, y aunque yo me autoconvencía de que no le estaba esperando, de que no deseaba que volviera, en lo más profundo sabía que sí, que que regresara arrastrado era lo que podía subirme el ego, la autoestima y quizás la mala racha con un buen polvo. No volvió, no ha vuelto, y si a estas alturas no lo ha hecho, lo más seguro es que no lo haga, en parte le admiro, ha tomado una decisión firme y segura, tal vez ha encontrado otra persona con quien compartir su futuro, y no quiere volver al pasado en el que me he quedado esperando, porque nos meten en la cabeza eso, de que al final toda persona que te dejó, regresa pidiéndote una nueva oportunidad, algunos lo hacen, pero no justamente el que tú quieres que lo haga, así de descompensado está el mundo, que lloramos por personas que no lloran por nosotros, y sin embargo, damos la patada a quien sí se atreve a conocernos. Él no volvió, y yo intenté hacerme entender que no pasaba nada, que era lo suficientemente fuerte como para afrontarlo, malditas películas, malditos finales, malditos dichos que me han hecho quedar como una tonta, porque esperaba que volviera, pero en realidad no lo necesitaba, solo era para saber que alguien echa de menos algo de mí, para que aunque luego le diera la patada, yo pueda decir, él también intentó volver, pero spoiler, en este caso, nunca lo hizo.